Hola, buenos días. Voy a seguir con el relato del rey de Tartaria, Donia Sada, que es la hermana de Echere Sada, y la noche número 4. Al finalizar la noche siguiente, Donia Sada no dejó de despertar a la sultana, diciéndole, por Dios, hermana mía, si no duermes, cuéntanos alguna de las hermosas historias que sabes para que acabemos de pasar la noche agradablemente. Como ustedes saben, estas hermanas se habían casado con el rey de Tartaria, y él estaba pasando un momento muy mal psicológicamente, y había perdido toda la fe en la compañía femenina. Así que se casaba una noche, y el otro día les mandaba a cortar la cabeza, cosa que no alcanzó a hacer, porque llegó esta mujer, hija del vizir, y dijo, no, yo voy a... déjame que yo haga algo. Y ella era una mujer muy inteligente, que le gustaba mucho leer, era como la mayoría, o todos ustedes, era una filósofa natural, una mujer que amaba la sabiduría. Y dijo, entonces Cherezada, con la venia del sultán, habló así, señor, cuando el genio se disponía a matar al mercader, el anciano de la gacela, ¿se acuerdan que llegó un anciano con dos perros negros, otro con una gacela? Si no lo ha visto, vea el video anterior. Bueno, el de la gacela se aproximó a él, besándole los pies y las manos, al genio, al gigante. Le dijo, oh tú, corona de los reyes, de los genios. A tú, todo el tipo. Si te refiero a lo que me ha sucedido con esta gacela, y encuentras que mi relato es más maravilloso que lo que te ha pasado a ti con el mercader, ¿perdonarás a este por consideración a mí, aunque solo sea una tercera parte de su culpa? Y el genio lo miró y le dijo, sí, se lo perdonaré, respondió el genio, después de meditar un rato. Entonces el anciano de la gacela contó la siguiente historia. Has de saber, oh genio, que esta gacela es la hija de mi tío, es sangre de mi sangre, y mi esposa desde la infancia. Ustedes saben, muchos de ellos se casaban entre primos, en esas culturas y hasta el día de hoy. Pues doce años tenía cuando me casé con ella. Puedo decir, pues, que debía considerarme casi como padre, no menos que marido, él era mucho mayor que ella. Viví treinta años con ella, sin haber tenido la dicha de que me diera un hijo. A pesar de lo cual, en todo aquel tiempo, fui siempre bueno con ella y la traté con toda consideración. Pero un día compré una esclava, de la que tuve un hijo, hermoso como la luna. Y desde aquel momento, mi primera mujer se volvió celosa, y sintió aversión hacia la madre y el hijo, ocultando tan bien estos sentimientos que yo no me percaté de ellos hasta que ya era demasiado tarde. Creció mi hijo, y cuando éste tenía diez años, hubo de emprender un viaje, por lo que recomendé encarecidamente a mi esposa, al niño y a la madre. Estuve un año ausente, y mi esposa aprovechó aquella ausencia para satisfacer su odio. Le recuerdo de nuevo que los esclavos no son personas que la gente trataba mal. Esclavo significa ex labor, que era lo que hacía las labores en el campo, fuera, al aire libre. Les recuerdo que no había un supermercado, la gente tenía que cultivar su comida. Que la gente iba al gallinero a buscar sus huevos, eso. Y era la persona encargada de las cosas fuera de la casa. Y que en este caso la había hecho también su mujer. Estuve un año ausente, y mi esposa aprovechó aquella ausencia para satisfacer su odio. Aprendió la magia, y cuando conoció bastante aquel arte diabólico para realizar el horrible designio que meditaba, convirtió a mi hijo en un becerro. Y llamando a mi pastor, se lo entregó diciendo, Deja ese becerro pasar con los toros. Luego transformó a la madre en vaca, y la entregó también al pastor. Cuando a mi regreso pregunté a mi esposa por la madre y el hijo, me contestó que la madre había muerto, y que el hijo hacía dos meses que había desaparecido, sin que desde entonces se hubiese sabido nada más de él. Al oír estas palabras, se inflamó de inquietud mi corazón por mi hijo, y se afligió por la madre. Él los quería a ellos. Y durante todo un año, practiqué indagaciones para averiguar la suerte del primero. En esto llegó la gran fiesta del Beirán, y a fin de poder celebrarla, envíe a decir a mi pastor que me trajese una vaca gorda. Me trajo a la madre encantada, y cuando mandé que ataran al animal para darle muerte, la vaca se puso a llorar, y gimió, y de sus ojos brotaron abundantes lágrimas. Sorprendido ante aquel hecho insólito, me quedé inmóvil y hondamente emocionado delante del animal, y llamando al pastor le dije que me trajese otra vaca. Mi mujer, que estaba presente, se indignó de mi compasión, y oponiéndose a mi orden, que hacía inútil su malicia, exclamó, sacrifica esta vaca, no tenemos otra mejor ni más gorda, y nos la comeremos el día de la fiesta. Por complacer a mi esposa, me acerqué de nuevo a la vaca, y dominando mi compasión, me dispuse a matarla, pero el animal volvió a mugir y a llorar, y por segunda vez me sentí totalmente desarmado. Entonces le dije al pastor que la matara a él, y así lo hizo. Y la desoyó, le sacó su piel. Pero la vaca no tenía carne ni grasa, era solamente piel y huesos. Y me arrepentí de haberla matado, y le dije al pastor, tómala o regálala, como mejor te plazque, y tráeme un becerro gordo. Cogió la vaca y se la llevó, y no sé lo que hizo con ella. Después volvió con un becerro bien cebado, aunque yo ignoraba que aquel animal era mi propio hijo. Al verle me sentí tan conmovido, y el becerro por su parte, en cuanto me vio, hizo un esfuerzo tan grande para acercarse a mí, que rompió la cuerda que llevaba atada en su cabeza, y se arrojó a mis pies, como si quisiera excitar mi compasión y conjurarme a que no le quitase la vida. Más sorprendido y emocionado de aquella acción, que de las lágrimas de la vaca, sentí una gran piedad por aquel animal. Me dejó dicho, habló en mí la voz de la sangre. Solté pues el animal, y le dije al pastor, deja ese becerro en el rebaño, cuídalo bien y tráeme otro. Entonces mi esposa, esta gacela que ando trayendo aquí, exclamó contrariada, ¿qué haces esposo mío? Créeme, no sacrifiques otro becerro por este. Esposa mía, le respondí yo, no inmolaré a este animal, pienso dejarle la vida, y te ruego que no te opongas a ello. Pero la infame no cedió a mis súplicas, odiaba demasiado a mi hijo, para consentir que lo salvase. Me pidió con tanta obstinación el sacrificio, que hubo de concedérselo. Y atando al becerro, y cogiendo el funesto cuchillo, observó Cherezada al llegar a aquel punto, que asomaba la aurora, y suspendió su relato. Oh, hermana mía, dijo Doña Asada, cuán bella y maravillosa es tu historia. Pues no es nada, lo referido respondió aquella, comparado con lo que referiré en la noche próxima, si el sultán, mi señor, me deja vivir. Lo que falta es mucho más prodigioso, interesante y encantador. El sultán, que ardía en curiosidad por conocer el resto de la narración, dijo a la sultana, que le agradaría oír a la siguiente noche, el final de aquel cuento. Bien, subí todo el libro, las mil y una noches, como ustedes saben, para algunos este es un libro prediluviano, a mi sitio de Facebook, Ramón Freire. Pueden buscar Facebook Ramón Freire, ahí van a ver mi sitio, lo van a reconocer en el verdadero, porque tengo más de 300.000 seguidores. Eso. Y mucha gente está ya estudiando, con cuaderno y lápiz, las 21 conferencias, que son 21 discos, 21 relatos que hice, cada uno de cerca de una hora de duración, hablando del camino de los guerreros, de los mejores libros que han hablado, de los senderos de los guerreros y guerreras, como estar bien, en tiempos turbulentos como estos. Los que quieran adquirirlo, solamente me escriben a mi correo, freireramon.com Bien, y seguramente les terminaré de leer esta historia. Nos vemos. Chao.